Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo, vamos a abrir dos player picks de más 90 y dos sobres de esos de doble más 90 que salieron el día de hoy creo y vamos a ver que nos toca, esta es la cuenta secundaria vamos primero por el player pick que ahora tenemos aquí, que creo que se petó el player pick o no sé por qué está tardando tanto en cargar uff, uff, entre tanta basura, no sé que escoger honestamente vamos a ir por Van de Beek obviamente la verdad, bastante mal este player pick pero vamos a ver si en el sobre nos va un poquito mejor la suerte esperemos que toque algo mejor, son dos jugadores más 90 ahorita puedes salirte, uff, o sea, increíble cantidad de Torts que ni nos imaginamos así que puede tocar algo bueno, es Torts, por lo menos ya es bueno uy, español, si ya no pinta bien mmm, Gerard Moreno es 93, incluso esto es súper malo porque significa que detrás que es lo mejor que podría venir incluso un Anselmo puede venir mmm, ya me ha generado bastantes dudas la verdad que muy, muy, muy malos los sobres si el player pick en esta cuenta Kinter, no asqueroso vamos a ver si en la cuenta principal tenemos más suerte que es donde me interesa que me salgan cosas ya estamos en la cuenta principal vamos con el player pick primero obviamente porque nos vamos a ir con el sobre Gnabry, nada mal Gnabry, buenas stats las tiene este Sergei Gnabry, finalista de Champions no es mala carta, me la voy a quedar con este antes que Shechnik aunque tiene mejor media porque este lo podemos llegar a utilizar de revulsivo aparte un jugador interesantillo por ahí vamos al sobre aquí nos pueden tocar cosas bastante buenas cosas bastante malas vamos a ver que nos sale esperemos esta vez sea algo bueno porque ¿cuántos sobres de esto no ha abierto? caminante Tots ok, francés uy uy Fekir, bueno no está mal pero es que cuando piensas francés que se te viene a la mente Varane o delanteo centro, Mbappé, Benzema Fekir no está mal, es buena carta media 96 pero con lo que había si te quedas como que pudo ser mejor pudo ser mejor aunque este Fekir es interesante y Rafa Rafa full SBC Fekir tal vez lo pruebe fíjense esta semana tal vez lo use porque por ahí me viene bien para el equipo que estoy planeando hacer pero posiblemente lo use no sé es que no me convence ese pie débil pero habrá que probarlo ¿no? pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscrímenes para que me desprende de más videos no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en mi descripción y hasta la próxima no olviden seguirme en Twitter no olviden seguirme en Twitter y no olviden seguirme en Twitter